Adelante, adelante mi comandante, amigos, ya recogí a Baby, ya recogimos los cervezas bebés y recogimos los mariscos. Hola Baby, buenos días. Primer intento, Baby. Facilito, facilito. Más. Que rollo amigos, buenos días, buenos días, buen domingo. Pues día de rutita, ya se lo saben, fin de semana de rutita. Entre semana les subimos los coilovers, pero yo quiero, desde que puse los coilovers, me dieron ganas de calar mi camioneta en la arena. Así que nos dirigimos a los Arenales. Ahorita voy saliendo aquí, bajando de mi colonia. Voy a ir a sacar el billete, billete. Dinero para comprar provisiones. Y de ahí voy por Baby. Y de ahí nos vamos a jalar para los Arenales de Rosarito. Hoy hay otro, un evento, no sé si es ese evento que sea, que se llama TCR 2021, creo que es de motos, algo así. A ver si nos toca ver, a ver si nos toca ver algo de eso. Y espero que no nos toque un traficar ni de ida ni de regreso, porque creo que es el BajaFest, última semana del BajaFest, no sé qué pedo. Así que pues, empezamos. A mi que es, ya les voy a empezar a grabar más así, desde que salgo el Cantón, desde que hago mis cosillas, aloxo y todo ese rollo. Para que tengan un poco más de vlog, como me lo han estado pidiendo, de que les gusta vlog. Que el tipo vlog, pues más cotorreo, no nada más es ruta. Así que pues vamos a calarle. Así que vamos a ir por billete, a chargota y después por Baby. Bueno, nos vamos a los Arenales, vamos agarrando aquí camino por el Insurgentes, que es el... ¿Cómo se llama aquí? Ah, sí, ese es el Monte de los Olivos, ese que está enfrente. Es el fantión, digamos, más grande o más reconocido, de aquí de Tijuana. Si te mueres y terminas en un lugar nice, vas a terminar aquí. Y si no, en el... Y si no, en el municipal. Que de hecho, estamos a pasar también por ahí. Pero bueno, está nubladito, está rico el día, no está caliente. Esperemos... Me imagino que en la playa va a estar más fresco, porque en Rosarita, pues Tijuana, pues no tiene playas calientes, son playas con agua muy fría. También puede estar haciendo calor de 50 a 40 grados y el agua jamás va a estar calientita como en San Felipe. Así que vamos a ir a refrescarnos. Íbamos a ir al XJ, pero... Según iba a ser mucho calor. Y por eso decidimos ir a la playa mejor. Pero parece que... Que en el... Que sí va a estar fresco, pero pues ya... Así que... Pugoski. Adelante, adelante, mi comandante. Bueno amigos, vamos saliendo del 2000. Aquí se llega directamente a Popotla. Y... Pues baby... Siempre es una gran copilota. Mucha plática y todo el rollo. Pero... No voy a dejar de dar mi amor. De la chava reída. Les voy a contar tres. Una. Una. Mira. Tarde las dos. Ay, ay, ay. Pues salimos del Boulevard de la Muerte. Que es el Boulevard 2000. Es un boulevard que está hecho de una manera... Mala. No tiene iluminación. Las vueltas no tienen su inclinación. No. Está... Siniestrini Nini. Y... Ya aquí, ahí está Popotla. Ahí están los restaurantes a la orilla de la playa. Y pues aquí es la carretera ya rosadito encenada. Vamos a darle por aquí. Viene nada más atrás de mi van. Creo que ahí enfrente hay otros. Por primera vez en la historia de la vida. Yo voy tarde. Así que una disculpa a los que nos están esperando allá. Si es que nos están esperando allá. Porque... No muchos confirmaron que iban a ir. Así que... Me pasó el Edel. Pero no sé si voy al Edel para allá. Va... No van al Jeep. Van a Tacoma. Y... Enfrente están otros. Pero no sé si están allá o dónde están. Así que vamos a darle. Y... Seguimos, amigos. Vaya, vaya. Por ahí está el aparato. Miren. Impresorcito. Pausarlo, ¿no? A prosumirlo. Levanta la pila nada más y ya. ¿No? ¿Quién nos dice que es malo conectar con el que era prendido? No. No. Este te dice. Prendelo y déjalo prendido. Y luego le pones para allá. Ahora le pones para allá. Ahora le pones para allá. No. No. Interesante. Me agarró este aparato. Oigos, pues ya llegamos a los arenales. Nini. Baby está adentro haciendo una pulsera. No sé qué pollos. No sé. Baby, ¿qué estás haciendo? Sí, se me enredó. Me estaba desenredando. Mira un elefante de ti. ¿Es un elefante, Mayita? ¿Me ayudas a formar el menor? Sí. Espérame. No. Hola, hermanito. ¿Ah? A ver, vamos a calar las colobrezones. Se siente rico, eh. No voy brincando. Sencillo. Puro lo que es de atrás. Ay. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Es que me falta. Miren. ¿Se acuerdan, amigos? La última vez que vinimos. Que quemaron un carro en el cumpleaños del Romo. Miren. Ahí está. Era una Mercedes. Una BMW1. Todavía tendrá algo bueno, baby. Ya le quitaron un motor, todo. ¿Quieres las ramitas? ¿Quieres las ramitas? Las ramininini. Se calentó. Se calentó. Se calentó. Una de Grand Cherokee. Es la que quiero. La que quiero pa'l diario. Muy rikini. Ahí es la pareja, creo. Sí. A ver. Qué rikini. Y era rico. Se mueve y sencillo. Ahí no meto la doble. ¿Era después de los ramitas? ¿Se les pareja? Sí Vamos a ir al hoyo ¿Pero ya están construyendo ya? No, si es cierto ¿Sí podemos bajar? ¿Sí? ¿Es por acá en la bajada? No, por aquí Sí, entonces puede Ya está más alto la subida esa Ahí fue donde quebró el camacho Donde quebró el paso Pero al camacho siempre le pasa algo Jijiji A ver si no quise venir hoy Es la subidita de La muerte Sí ¿La azar? ¿O bajar bien? Sí, sí, sí Voy a darle ahora sí hasta arriba No nada más hasta arriba Fíjate ¿La paro? Sí, sí, parlo Primer Nintendo, baby Facilito, facilito Dos Tres Awww El desfile Te vas a ver Cómo vas a subir, güey Es que con aire te bota Te empieza a temblar el carro ¿Te más te sientas? Sí, güey Sí, miren, para la arena yo siempre 10 A las piedras sí me voy en 8 ¿Sí? 8 Ya bien ponchado ¿Y nunca te ha gustado la...? No, porque es 17 y es por 8, güey Claro Entonces, si trajera por 10 más ancho, ahí sí Sí Pero no me gusta a mí la llanta anchota, güey Me gusta que esté semi delgada Tomando video para aseguranza Sí, sí, sí A ver, a ver No, amor, como rebelde no Hoy te lo bajas Como un niño chiquito Tómalo hacer güeyar, amor Ven, ven, ven El segundo intento, pero ahora con 10 librininis Uh-oh Oh, no Algo está mal, pequeño Aguas Me mintió ¿Qué pasó, hermano? Vamos, baby Enseñales cómo se hace, pequeño Y anda bien lucido Porque pasa bien Pero le quiere hacerlo hasta mero atrás Digo, hasta arriba Es el final Nítido, 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 nítido Nítido Vamos, ¿verdad? sencillito ya había pasado ahí, ahí, ahí lo logró parece que está apagada mi ruido hace ahí, ahí, ahí sí es mucha tecnología no no dice que mejor que prefiere que no está sencillita creo que es 8 o 6 y guau ahora hay, 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 hay hay, hay, hay pequeñe quítate quítate es tu hermano, baby está muy pesada está muy pesada por eso y ven tu yip ahí está ahí está estoy pensando seriamente en hacerte una limpia la verdad hey, ¿por qué le falta un cable? a este le falta uno, güey ahí a ver vamos a ver a ver ese le falta uno, no? ó mira ese otra vez no, p automated tiene que tener dos, no? есí tiene que tener dos o qué es eso criar desconectarla un poquito Pues escucha aquí, güey A ver, prende una chi Dale, dale marcha Ah, no, está allá Esa Sí, bueno, esa Creo Parece que es una bujía O una bobina Ya No, 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 no Pero ahorita se hace bien feo Entonces, ¿qué opinan, amigos? ¿Que me va a andar limpio o no? Ay, no, baby Ah, aferrado el compa Dale pues No, es que agarra más vuelo acá Vamos a avanzar Se quedó también ahí Es que la clave, amor Esteban me dijo una clave secreta Que es en segundón Que en segunda Así en segunda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué te pasó, amiguito? Dejalo o qué? Me pone de nervios Me pone de reversa Pero cuando es bajada de frente De nervios Vete por donde fuiste ahorita Normal Que era por el medio, ¿no? Por derecho, ¿no? Sí Vamos campeón Vamos campeón Confío en ti, baby Lo logramos, viejo Lo logramos, viejo Ay, lo dejo Te vino por acá Le hemos logrado, baby Dame esos cinco ¿También no estás listo, güey? Sí, bro Esta vez está bien práctica Le picas dos veces Se prende y graba, güey Y le picas una vez Y se apaga Entonces Está el chingazo, güey Pero fíjate que no No se chinga mi celular, güey Yo tengo un S8 Plus Y la toma De esta Y de celular es la misma Sí, mon Sí, mon Pero pues si hay pantalla, güey Pues no ¿Para qué? Eso te lo usas Como si lo pongo en la defensa Y pongo el celular adentro Y pues ya ves Ves toque Sí, güey ¿Cómo quién chingados Trae una cámara Enfrente del diferencial? El ray, güey El ray No sé si sirva Pero la trae Yo se cae para las piedras Y si me anda pegue y pegue Enfrente Le digo, no No lo estás usando bien, güey ¿Qué rollo? Sí Baby Estoy siempre se programando Compraste ahorita ¿Estás enojada Porque no te compraste ahorita? Sí, me dijiste ¿Quieres ir, amor? Ya caminamos ¿Quieres ir? ¿Que vayamos? No sigo Quiero caminar ¿Ya está? Sí, ya está Está doble Los Arenalerdinis ¿Cómo se llama aquí? Primo Tapia Primo Tapia ¿De la mano o qué? Se fue Se fue Están allá arriba Agarra, agarra, agarra Aguas Siempre lo miran los videos ¿Qué rollo? Siempre lo miran los videos, oiga Aquí andamos, güey Grabándose para allá arriba Quería preguntarle ¿Cómo se hace la ruta? ¿Cómo veo cuando se hace la ruta En la página Dock Road Tijuana De Facebook Ahí ponemos Igual que en YouTube Está en Facebook Voy a tener el 4 de septiembre Una tapada Pero ya Se levantó la pata ¿Qué ladra? ¡Ah! ¡Oh! Se fue la carpa ¿Sabes que es una ¿Haces una vueltita, amor? Ajá Es que es una glorieta, bebé Una glorieta Una glorieta A la pata Una glorieta ¡Gracias! Una glorieta siniestra ¡Ale, pezón, güey! qué rollo perros fallando pero no te rajas perrilla qué pedo qué pedo para arriba de amor por aquí y hay que hacer una nueva por aquí voy a bajar y ahorita para hacer caminito ahí las traen se volaron todas una se quebró una blanca la azul pues algo sorprendente vamos a hacer una por aquí amor voy a bajar yo voy a bajar yo pasé cerquito estaba en por qué ah wech y ya mero Iván, ¿y tu Razer perro? Ahí está, viene Ahí, ahí No desueltes Pareja, a ver pareja V8 perro Se te va a quemar el coco pareja Transfer Se le murió Pasó 488 No se para de ni No te da la velocidad ¿Y el Manrique? Aquí está El que te gusta Dile que te gusta Interversa, güey Ahí va, ahí va Estándar El control, el cambio Tiene doblado la barra de dirección Vamos, 4-0 Ah, le ha saltado Le ha saltado Le ha saltado Aquí confiamos, 4-0 ¿Ahora sí, Ed? Sí Hoy no más Aquí sale como si fuera prestada, perro Ahí sale como si fuera prestada, perro Aguas, aguas ¿Estás en segunda? ¿Estás en segunda? ¿Estás muy bomba, no? En high ¿Estás en high? No, low Low No, dice que sí Low, güey, low ¿Estás muy bien high? ¿Sí? Ahí No, es que esa manera es que Es que ¿Te soltaste de arriba, da, güey? ¿Te soltaste? Low, güey, ahora sí Pondela Eh, se lo iba a morir, güey Tiene paso alto ¿La subo? No, tres pasos normales En low Por eso es 3-0-7 Sí, sí Pero le da velocidad, ¿no? En segunda Pues el mío, pero tú En primera ¿Eh? Sí Ponle low Ponle low Ponle low Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ahí, mero ¿Se limita, güey? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Aunque metes primera Aunque metes primera Aunque esté primera la abierta Y en segunda igual que el mío, ¿ves? En segunda Se muere solo, güey Sí, güey Solo deja de acelerar Bájale 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 A ver, amor Hay la ¿No? Vamos a dar por aquí ¿Ya has subido por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Ya has subido? La mirada es interesante ¡Ay no! ¡Vá a la España! ¡Vamos! ¡Siete militares! ¡Siete! ¡Siete militares! ¡Vamos! ¡Vamos, siete! la cara que lleva despacio ponte de lado 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 ponte ponte de lado 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 p Iván, gracias por el paro Y baby, gracias por siempre reírte ¿Quién te trajo? Un JK te trajo Bueno amigos, nos vemos en el próximo video Amor, te lo vimos Si lo pongo recorremos Está bien, te lo recorremos